Este fin de semana en el Patinódromo de Concentración Deportiva de Pichincha se dio a cabo el primer ranking nacional de Inline Freestyle Slalom 2024. Melisa Herrera, juez principal del torneo, nos detalla acerca de lo que fue esta competencia. La categoría de Speed Slalom, en qué consiste esta categoría, es pasar los 20 conos a máxima velocidad, en un solo pie. El competidor que gana es el que llega primero y solo tiene el límite de errores, son tres errores. Compiten en parejas y tienen una etapa de clasificatoria en donde los competidores tienen cuatro errores para clasificar y van clasificando por tiempos. Queremos llegar a los Panamericanos que se van a realizar en Colombia, entonces esta competencia es muy importante para todos nuestros chicos, ya que queremos hacernos conocer que aquí en el Ecuador no hay de este patinaje y queremos que crezca. Un total de 11 categorías formaron parte de este freestyle de patinaje. Podemos resaltar a los ganadores de Speed Junior, Mateo Samaniego y también en Battle Junior, Alina Herrera. Mientras que el mejor deportista en este fin de semana fue Alejandro Robalino llevándose el primer lugar en Speed Junior y repitiendo la misma posición con Battle Senior, ganando así en dos ocasiones y en dos categorías diferentes.